Lisboa Lisboa, tú de delante, escuche ahí entre sus vidas Las canciones de su amante, un ríos pano y tremante, portuguesa convertida Las canciones de su amante, un ríos pano y tremante, portuguesa convertida Leyenda de Lisboa, el bajo dice que eres obvia Por la noche, si puede ser verdad, por el día no se le ves hablar Leyenda de Lisboa, por sus encantos, un novio llora, un cajo, un río Tú eres de Lisboa, su cautivo Por la noche, si puede ser verdad, por el día no se le ves hablar Por la noche, si puede ser verdad, por el día no se le ves hablar Leyenda de Lisboa, por sus encantos, un novio llora, un cajo, un río Tú eres de Lisboa, su cautivo Por la noche, si puede ser verdad, por el día no se le ves hablar Por la noche, si puede ser verdad, por el día no se le ves hablar Leyenda de Lisboa, el bajo dice que eres obvia Leyenda de Lisboa, el bajo dice que eres obvia